Agradecer a ICAN por este evento tan bonito, un encuentro donde todos los, aquí estamos los ganaderos, todos los que realmente nos apoyan en este rubro, muy agradecidos con la institución y con todos los que trabajan con nosotros. Bueno, ha sido y quiero decirle a la institución de que no se vaya, que siga permaneciendo, haciendo este trabajo, ayudando de rincón a rincón. Es importante la coordinación, es importante que no, que cada comunidad y cada productor y productora no se manejen como islas. Este es un evento de intercambio, pero sería ideal que este evento de intercambio no termine hoy. Aprovechen intercambio en teléfonos, hablen de cómo les está yendo en las prácticas, por ejemplo, que han estado poniendo, porque no en todas han puesto lo mismo. Entonces, vean entre ustedes qué está funcionando, qué no está funcionando, para ver además cómo pueden mejorar lo que están haciendo. Esta bonita experiencia que me estoy llevando hoy, de ese intercambio de experiencias, cómo se podría realizar, cómo podemos mantener, en todo lo que habíamos visto el día de ayer y de hoy, que sea siempre una integración entre todos nosotros y sigamos llevando hacia adelante. ¿Cómo podemos mantener, como alguien decía, si no mantenemos nuestros bofedales, no vamos a tener una buena fibra, tampoco una buena carne? Para mí ha sido un recuerdo muy bonito, trabajar aquí con los ingenieros, que casi se han vuelto como unos amigos para nosotros, estando en el campo, haciendo diferentes actividades, muy agradecido con ITA, que siempre, siempre ha estado ahí. Me parece muy bueno el intercambio que hemos tenido, la experiencia de todo lo que vamos a hacer, que no se quede ahí, que sigamos plasmando esto, como comunidades, que sigamos haciendo más pruebas, pruebas, porque nos están entregando algo que podemos hacer y darle uso, ¿verdad? Que hemos experimentado con diferentes, con un plan piloto, ojalá algún día que nos haya resultado. A mí, que ya, al año próximo, ojalá que estemos cambiando la misma, el trabajo que estamos entendiendo, ojalá que sea un mejor resultado, ¿no? Y gracias a los autoridades que nos están acompañando, los dos días, y agradecer a ellos, ojalá que transmitan, que es lo que necesitan, un ganadero, un agrícola, 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 un agrícola. Gracias.